Ok, ahora es mi tiempo de rotar. Y yo voy a intentar aquí flashear. Nice. Matamos a uno. No, no alcancé a matar al otro, brother. Qué tristeza, brother. Matamos 100%. Perfecto, una kill. No puede ser, brother. La Vayne la jugó súper mal. Lástima de mí. Ah, Vayne me insultó. Me dijo, lástima de mí. Me dijo a mí, brother. La Vayne, la Vayne se escribe mucha estupidez, man. ¡Adiós, amigos, amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo Qiyana. Y bueno, es que me vi un video de que había una Qiyana con más de 1800 LPs allá por Asia. Y estaba reventando todos con nuestras runas. Y bueno, los ítems y runas supongo que son variables. Pero bueno, vamos a jugarla. Se les enseño rapidísimo las maestrías de los enemigos. Tienen ellos tres Grandmasters. Nosotros tenemos dos Grandmasters. Ellos tienen dos Masters. Más dos Masters. Y bueno, yo que soy Challenger. Vamos contra un OneTick Pony Yasuo, ¿eh? Más de cuatro millones de maestría, brother. ¿Qué es eso, man? Y tenemos un Sinjet OneTick Pony nosotros. Empecemos la partida. Dice el Sinjet. Mutearé a todos. GG. Creo que se equivocó de runas. No sé si las juegue. No sé si simplemente tiene traumas de que lo flamen o alguna cosa. Y sinceramente, yo sí tengo un poco de miedo, chicos. Porque, ¿saben ustedes? A mí me molesta mucho jugar contra los Josués. Contra los Yasuos. Y aquí un problema grande es que yo hace mucho en un juego Qiyana, ¿vale? Yo hace mucho en un juego Qiyana. Y evidentemente, si no la tengo muy bien practicada, no voy a hacer mucho. Pero bueno, vamos a aguantar un poquito Nerly. Y ese skin me asusta gigante, ¿no? Se ve enorme a comparación de mí. Yo estoy todo pequeñito, brother. Aquí voy a aguantar ahorita a sacar nivel dos. No quiero pelearle al nivel dos. Nivel uno, que digan. Me va a querer molestar, pegar. Pero poco a poco él va a terminar pushando. Push. Me reventó, brother. Me reventó. A farmear aquí lo que se pueda. Lo que se pueda. Porque si no voy a perder muchos Minims. Ay, no. Perdí muchos Minims, brother. Uy, no. Me asusté, brother. Dije que juzgé. Dije que empezó de troll, man. Pero bueno. Ah, ahí fue el canon. Pero es el joven Sinjet, brother. Que así supongo que juega Sinjet. La verdad es que me gusta empezar con tres pociones. Pero empiezo con esas porque pienso yo vaquear pronto, ¿vale? La verdad es que al 1v1 no creo ganarle ahorita. Recuerden. Con let al tempo sí nos puede llegar a reventar bastante, chicos. ¿Viene jungla o qué viene? No, no viene el jungla. Podría hasta vaquear aquí, sinceramente. Pero no es la hueá del canon. Un abracito al joven Gast. Que me dio línea. El ADC me dio línea. Gracias, Jesucristo, brother. Bueno, yo aquí no voy a intentar pushar la línea. Porque igual tampoco voy a poder dejar pusharla. Pero voy a farmear lo que se pueda aquí bajo torre. Nice. Faremos un poquito. Van a invadir. Voy para allá. Están hechiciando mucho, man. Creo que van a quedar vendidos. A ver. Nice. Matamos uno. Y no creo yo poder matar al otro, sinceramente. Voy a regresar a Mid a pushar porque aquí no hay nada que hacer ya. ¿Quién le pagó a mi Swain? O sea, se refiere a que alguien le pagó para trolear. En los celos altos, la gente, todos piensan que cuando alguien trolea, o sea, no tiene una mala partida, sino que le pagaron para trolear. Vamos a comprar de primer item garra del meredor. Y después, pues, el fantasma, Jomus. Como estoy viendo la otra Kiyana. No, Yasuo, abajo, man. Que no le den kills. Que no le den kills a Yasuo, brother. Please, please. No kills a Yasuo, man. No kills a Yasuo. Uy, ¿se salva? No, sí, llevó una kill, brother. Era muy difícil que hicieran algo ahí porque ya había llegado el Yasuo, man. Voy a ver si viene por aquí el Yasuo o algo para denegarle la mayor cantidad de wave. Y si viene por aquí, le puedo intentar tradear ya que no tiene minions. Dice ahora el Swain. ¿Quién le pagó a mi Vayne? Ambos les pagaron, brother. Ambos les pagaron. Aquí yo podría intentar hard pushar la línea. Pero también puedo esperar un poquito. Y si ven, si doy las que de aquí. Como él tiene más minions. La línea se va a pushar un poquito hacia mí cada vez. Y le voy a terminar. Bueno, va a terminar perdiendo minions. Como ahí llegó el Yasuo. Me acerqué. Le atrevió un poquito. Aprovechando ahí que se arriesgaba a agarrar el minion. Yo tengo pronto mi nivel 6, chicos. Ya tengo pronto también mi ignite. A ver si le puedo matar. Ya está. Ya se hago kill. Ojito. No. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Quise intentar esquivar la R de Gragas. Simplemente caminando. Pero no lo pude hacer. De ahí flashear, chicos. De ahí flashear y ya. Sé que tienen un Gragas. Pero es que el Gragas es top. Bueno, ojalá tener tops que me roten así. Ojo. Me escuchó Dios. Viene el Singed. Viene el Singed. Pero igual no creo que se haga mucho ahorita. Esta torre. Bueno, esta placa va a caer. Pero como no está ya su cerca. Ni le pegó a la torre. No se la lleva. Entonces Gucci con eso. Oh my God. Van a morir de nuevo, men. Creo que ahí sí hubiese un poco a tiempo. Nice, nice. No murió ninguno. Ok. Ahora es mi tiempo de rotar. Y yo voy a intentar aquí flashear. Nice. Matamos a uno. No alcancé a matar al otro, brother. Qué tristeza, brother. Un poquito mejor la jugaba. Y un poquito mejor salía eso, man. Ahí está. Está el FILE. Usa la doble E. No, tiene que usar doble E. Lo matamos. Lo matamos. Bien, bien, bien. Nice, nice, nice. Lo siento si no les estoy dando un espectáculo de God Quillana y así. Pero les digo, hace mucho no juego a Quillana. Y la verdad es que, bueno. La estoy jugando y me salió un Guantirpon y asumen. Que es un campeón que yo odio jugar en línea. Y yo aquí voy a intentar sacar una placa. Bueno, no me voy a dejar el FILE. Tenemos el dragón. Voy a ver si puedo rotar de nuevo abajo, brother. A ver. No, no llegué a hacer nada, brother. Voy a perder una web y seguramente una placa. Uy, sí, está uno contra tres, ¿eh? Creo que llego, pero tampoco estoy tan seguro. No, no llegué. No llegué a ayudarle al joven. Me ultiaron acá. No puedo hacer mucho, brother. Voy a perder la R acá, ya. Yolo. A quien sea que le pegue. Uy, brother. La hice bien, ¿eh? Casi muero. Aquí está Gras todavía. Aquí está Gras todavía. Pero también llegó la Vayne y la Singed, man. La Vayne y el Swain. ¿Qué onda con esta partida, brother? Está muy caótica, ¿no? Ah, yo sé que ustedes querían que apretara la R antes. Yo también le quería apretar la R antes. Pero es que no tenía clara visión de todos. Me necesitaba llegar. Y ahí cuando ultié para intentar pegar la R al que está por acá. Y no a FILE sticks. Mi objetivo no era a FILE. No le pegué ninguno. Y FILE sticks se atreva la R para acá. Lo flasheó y, bueno, una locura de partida. ¿Qué es esta partida, man? El Yasuo está por acá de nuevo. Me da miedo ya, men, encontrarme al jungla o al top. Y a suyo, si ahorita le doy más kills, va a cargar la partida. Necesito intentar vigilar un poquito. Voy a pushar aquí un poquito para intentar moverme hacia arriba. Nice, nice. Le esquivé. El FILE sigue ahí. El FILE sigue ahí rotando, gente. Rotando. Fíjense cómo me la paso rotando. Y aquí matamos. Matamos 100%. Perfecto. Una kill. Un pedo de daño ahí para el Yasuo. Estaba esperando acercar al Yasuo para pegarle también a él. Brother, ¿qué onda con este Gragas? No, se va a escapar, ¿no? Yo no voy a pelar esto, brother. Está bien, está bien. El Udyr anda fuerte, chicos. El Udyr anda fuerte. Cuando llegamos a rotar, ok, sí es entendible que pierdes farm por rotar. Pero cuando estás en la propia línea, aseguren toda la mayor cantidad de súbditos que puedan. Aquí yo me voy a sonar un poquito. Yo tengo ítem en base. Pero seguramente voy a pensar que voy a vaquear abajo. Hay golpes de nuevo. Yo voy a rotar, chicos, de nuevo. Voy a rotar, voy a rotar. No me importa. No me importa nada, vieja. Vamos, vamos. Llego, llego, llego. Voy a flashear la Vayne si la veo. Perfecto. Nos llevamos una kill. Vamos por el Swain. Vamos por el Swain. No tiene maná. Por el Swain, chicos. Por el Swain. Le metemos aquí el daño ahorita. Nice. Lo bueno es que es el Swain Support, man. Si yo hago esto así, sin importar que pierda un poquito de farm, aprovecho los movimientos que tengo para rotar antes que el Yasuo y así sacar ventaja con mi equipo. Aquí ya no tengo nada que hacer. Ya, por más que me queden, vamos a matar a Yasuo. Sacaron un heraldo abajo. Puedo regresar solo para defender el heraldo. Más cuidado que la R de Yasuo. Vamos a poder jalar a los dos. No hay mucho que puedan hacer acá. Tengo mucho oro, chicos. Tengo mucho oro. No me quiero morir, señor Stark. Voy a base rápido, voy a base rápido. Tengo mucho oro, man. Voy a pinguear mi oro porque es que si... Si nos quedamos aquí, vamos a perder. Vamos a comprar botitas estas. Esas son las botitas que se compra este chico, chicos. El chico, los mejores killianas del mundo, diría. Que podría ser hasta el mejor, man. Está rompiendo en los servidores asiáticos, brother. Con más de 1800 LPs, brother. Increíble, man. Yo no llego ni eso en LAN, brother. A ver, el Sinje de aguanta, eh. El Sinje de aguanta. El Sinje está reventado también, eh. A ver, a ver. Llego, 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 llego. Son muchos, pero creo que llego. Ok. Estoy esperando a ver si puedo ultear aquí. No quiero ultear de una. O sea, no quiero ultear al Swain. Si tengo ulti, la quiero usar en los otros dos. En Swain no. No lo voy a banchotear. Mi bot está rotando hacia mid. Entonces yo con esta wey que viene de abajo, yo voy a aprovechar y sacar la torre de bot. Muchas personas dicen, Lugres, ¿cómo puedes hacerme un juego? Pues a ver, como siempre lo digo. Primero que nada, chequense los objetivos. No piensen solamente en sacar kills o mandarlos a base y sin sacar absolutamente nada. Siempre intenten ver ahí algún objetivo que tengan cerca o algo. Me le puede lanzar Super Traejar aquí a la Vayne. Pero está full vida. Es un poco risky. No alcanzé a sacar la torre de bot. Mi Jin murió. Entonces yo... Mira, mi Jin. Mi Aphelios murió. Yo voy a rotar a mid. A ver si saco algo en mid. Un solo. Mira, mira. Viene Azú. Viene Azú. Le bajé bastante vida, ¿no? A la Vayne ahorita sin la R. Difícil matarla. Las Kiyanas siempre juegan con la mente de los demás con el tema de los arbustos. Tipo, lanzan un arbusto, se quedan un poco guardados en el arbusto y luego vuelven a tirar otro arbusto. No lo lanzan así rápido como lo acaba de hacer. Tipo, cuando se ponen a pelear y tienen el colon de nuevo otro W, lanzan el arbusto, se quedan un ratito ahí y justo cuando ya va a acabarse el arbusto se lanzan otro doble para agarrar arbusto y se siguen escondiendo. Entonces lo que puede hacer eso es o escaparte o esperar un poquito tus cooldowns para poder terminar con alguien, matarle. No tengo el farm perfecto ni mucho menos, chicos. He estado rotando muchísimo, pero tampoco lo tengo súper malo. Voy a puchar aquí. Tengo suficiente oro para comprar ítem. No tengo ítem. No, me faltan 400 de oro. Pero ir a comprar está bastante bien. Bien de heraldo. No estoy en tiempo de ser heraldo, chicos, pero ni mal. Mi equipo creo que lo tiene bajo control. Flash de Yasuo. Flash de Yasuo. El pierdo de la pelea. Quiero ver la pelea. Quiero ver la pelea. Uy, no, brother. Creo que lo gana por Udyr, ¿eh? Udyr está rotísimo, chicos. Udyr está, pero broken, ¿eh? Voy a ver si puedo ir por la Vayne. Va a seguir puxando la Vayne, brother. La Vayne estaba criticando muchísimo al Swain de que estaba hinteando y eso. O sea, trolleando. Y la Vayne tampoco es que esté jugando muy bien, ¿eh? Eso que está haciendo es muy troll. Uy, aquí se tiene guard. No puede ser, brother. El Exhaust le salvó de que me matara, brother. La Vayne la jugó súper mal. Lástima de Mead. ¿Quién? Yo, pero si hiciste todo mal. Ah, Vayne me insultó. Me dijo lástima de mí. Me dijo a mí, brother. La Vayne, la Vayne se escribe mucha estupidez, man. Uy, uy, se armaron los golpes, se armaron los golpes. Voy, 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 team, voy. Vamos. Uy. No, no llegué. Ah, llegué. Quería ser KS, pero no hice nada. Ignite. Nice. Me lo llegué con el Ignite, al menos. Creo que Mequio puede sacar todo allá, brother. Van a sacar todo. De hecho, sacan todo mid. Voy a generar presión en botlane. Si yo presiono acá, podemos hasta sacar la torre de bot. Me da miedo que por aquí esté la Vayne. Me quiera outplayar, brother. Y me mate. Y luego me humille, brother. Y diga. Ah, no, la Vayne está allá, man. Listo. Ya no hay nada que hacer, chicos. Mi equipo debió rotarle hace rato a bot. Me mantenía la wave acá. Y sacamos torre completa, man. Sí, ahí está la torre. Pero si hubiera notado antes, la sacamos sin ningún tipo de problema y estando más seguros. Voy a enredar ahí. Voy a robar. Siempre robo en jungla. Cuando puedan, chicos. Ah, tengo ítem. Tengo ítem en base. Después de esto, el chico se hace... El chico se hace... ¿Cómo se llama? El otro ítem este de... El de penetración. Podría comprar... O sea, se compra este de acá. O sea, podría yo comprar el ítem de la serpiente que quita escudos. Porque tiene escudo el Jon. El que al Jon es el Yasuo. Y va a comprar ese escudo. Yo creo que la Vayne. Pero tampoco creo que sea necesario esta partida. Porque ellos están muy behind. Llego para el dragón. El equipo enemigo parece que quiere seguir peleando. A ver si tengo aquí una buena R. Uy. Pensé que se iba a lanzar el Fiddle, brother. Uy, le fallé ahí. ¿Se muere? ¿No se muere? Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. ¡No! Como yo chicé tanto, la Vayne alcanzó a hacerme... A matarme, man. Me mató... Me alcanzó a agarrar la Vayne. Qué triste, man. Quise hacer predicción de un día a flashear Fiddle. Y... Y no le hice la predicción completa, man. Me morí. Quiero ir por la wey de bot. Pero... Quiero esperar al varón para llevarme a este ítem. Ándale. Así... Así me lo... Lo matamos, lo matamos. Voy a ver si puedo robar aquí la jungla. Y pues mi equipo la tiene bajo control. Dieron su render. Ahí está, men. Bueno, es que Yasuo no llegó a su Power Spike, gente. Tienen que entender. Yasuo no llegó a su Power Spike. Por eso, Dios. O sea, pero debieron dar su render. Si no, nos ganaba, ¿eh? En el Power Spike, Yasuo, brother. La Vayne dice... Bad game. Basura de players. ¿Y la Vayne cree que es buena? Tal vez, en su mente. Honor al ADC. Dios nos dejó línea. Gracias para este video. Más 17 LP. Gracias, Vayne, por sus LPs. Vamos a ver el daño. Pues daño bastante equilibrado, ¿eh? Todos tuvimos casi el mismo daño, ¿eh? Además, ahí el Aphelios se subió un poquito. 2.000 más que nosotros. Pero... Gucci, gente. Gucci. Dejen su comentario. ¿Qué otro campeón les gustaría? ¿Qué otra skin les gustaría? ¿Qué otra cosa relaciona a Mead? De vez en cuando subo otra línea. Pero, en general, subimos contenido de Mead. Así es que, si te interesa Mead o League of Flames directamente, like al video y suscríbete al canal. Que estamos subiendo raquísimo contenido. De lunes a viernes. Y, a partir de este sábado... Así es mañana. Justo que subo el video. Y domingo. Se vienen streams por YouTube. De unas dos horitas. El sábado vamos a hablar sobre la Copa Manute. Que fue un 2 vs 2 en el Gamer G. Un evento en México en el cual participé. Vamos a analizarlo. Vamos a verlo. Y platicar con ustedes. Por si quieren pasar al stream del sábado. Eso es todo. Like. Suscríbanse. Y comenten. Que yo los quiero mucho. Ugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!